El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio de Center for Bible Engagement encontró evidencias científicas del poder que tiene la Biblia en el ser humano. Las personas que lo estudian una o dos veces a la semana, la verdad, no hay efecto. Tres veces por semana hay una pequeña mejora, pero cuando se realiza de cuatro a más veces a la semana, hay una mejora impresionante. De hecho, se ve una disminución en el 30% de la soledad, en el 32% de la ira disminuye, 61% de pornografía disminuye, 40% de amargura, 57% de alcoholismo, 60% de estancamiento espiritual. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No esperes a tener deseos o ganas de escucharla porque no siempre sucederá. Necesitas crear un hábito o disciplina porque tu carne lo necesita. Así que comienza a leer la Biblia hoy y verás mañana el mejor cambio de tu vida.